O es más, debemos decir, del encuentro del águila y el cóndor como la profecía que al inicio de su presentación nos referenciaba Alejandro. Hemos quedado bastante complacidos con esta promesa que nos hizo Alejandro al principio de este viaje espiritual por el que nos han llevado a través de estos tres momentos de intervención. A continuación, justamente, los planteamientos de ustedes han suscitado numerosas preguntas. Entonces, quiero empezar por transmitirle estas preguntas, algunas de estas preguntas a Alejandro. No todas vamos a poder responderlas. Y Alejandro, la primera pregunta la hace Alfonso Pablo Huerta. Él dice, ¿en qué momento histórico desaparece el término Ayú y los conceptos del buen vivir en medio de estos componentes que se hace referencia? No sé si prefieras que te dé todas las preguntas a la vez o vamos resolviéndolas una a una. Como decías tú, que eres el moderador, si quieres puedo responder rápidamente. El concepto es un concepto que sigue evolucionando, que no se ha quedado tampoco congelado en el pasado. Esto, si tú tienes la oportunidad de venir al Cusco, hablar con los querbos, hablar con la comunidad del Parque de la Paz Poblares, vas a escuchar de que esa es la manera como se conceptualiza la relación que tenemos con el medio. Sigue vivo y fortalecido. Muy bien. Las dos siguientes preguntas quisiera unirlas. Lucelva Guerra nos pregunta, ¿cuál es el nivel de contaminación de la papa por transgénicos? Y Elio Córdoba nos pregunta, perdón, Gustavo nos pregunta, ¿cómo responden los cultivos frente a los cambios climáticos? Específicamente si tienen grandes demoras de recuperación en comparación con los cultivos industrializados. Yo puedo responder la última y dejar la segunda a Santiago, que él conoce mejor este tema. Uno de los impactos del cambio climático que es notorio en estos momentos en los Andes peruanos es cómo los cultivos están subiendo, como mostré en una gráfica, en mi presentación. En los últimos 40 años han subido un poco más de 350 metros, que ahora ya estamos en la cima de la montaña, ¿no? Si es que se podría hacer agricultura en las nubes, bien, pero eso no es posible. Entonces, el gran desafío que tenemos y es el trabajo de mejoramiento evolutivo, como lo llaman, ¿no? Que se viene haciendo, que es básicamente hacer un broadcasting, ¿no? De sembrar esas mismas variedades en zonas bajas y empezar a seleccionar para tratar de tener las expresiones que puedan readaptarlos a actitudes más bajas. O tener colaboración, por ejemplo, con agricultores en Tenerife, que tienen las mismas variedades, que son primos muy cercanos de nuestras papas, que salieron todavía en 1.500, y ver cómo podemos colaborar para hacer, pues, tener la posibilidad de que tengamos las mismas variedades, pero creciendo a zonas más bajas. Ahora, nosotros tenemos una agricultura no comercial. Es una agricultura compleja y de alto rendimiento, pero con fuerte énfasis en el autoconsumo, en el autosostenimiento y de cadena de valor corta, con mercados más localizados. Es con estas políticas neoliberales que todos nuestros gobiernos apuntan a tener una cierre exportadora, que esto es exportadora, 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 ¿no? O sea, quieren exportar todo. Mientras nos inducen a comprar televisores, a comprar todo tipo de artículos que no tienen uso, sino en una mentalidad urbana. Eso no dice cómo la mentalidad urbana está corroyendo todo un sistema nacional que vive al margen, pues, de la metrópoli, ¿no? El Perú es el país más centralizado del mundo, de acuerdo al UNDP, y eso nos hace ver, pues, que casi todas nuestras políticas se desarrollan ahí, el pensamiento se desarrolla ahí, y los que habitan en Lima a veces cometen esa, o tienen esa idea de que el resto del país no piensa. Santiago. Sí, Alejandro. Disculpa, Santiago. Santiago, antes de darte la palabra, quisiera unir esta pregunta que te cede, que te cede, Alejandro, con respecto a las papas, ¿cierto? Con el nivel de contaminación de la papa transgénica, con otra pregunta, ¿qué nos hacen en cuanto a la diferencia entre la biotecnología moderna y la biotecnología tradicional? Por favor, Santiago. Sí, gracias, gracias. Este, mire, no, a ver, la papa, si bien es cierto los primeros ensayos que se autorizaron, inclusive de por medio estuvieron las instituciones estatales que autorizaron ensayos del Centro Internacional de la Papa con papa transgénica, eso quedó, hubo una reacción y se retrajo, y esperamos, aunque no sé si ha habido suficiente investigación, pero técnicamente ha sido en condiciones bastante controladas, en condiciones de contención, y entonces tendría, en el caso de papa, no ha habido más, mayor peligro, porque además la papa transgénica tampoco es que esté muy difundida, ¿no? En el mundo el problema es el maíz, el algodón, hay otras, menos la soya, obviamente, ¿no? Entonces, papa no es, lo que sí parece increíble es que haber cedido, hacia inicios 2000, hace 20 años atrás, haber cedido a hacer el ensayo en papa, siendo el centro de origen de la papa, ¿no? Donde más riesgo hay, ¿no? Pero, en fin, eso pasó, y ahora sí tenemos con el tema de maíz, ¿no? Hay puntos de contaminación de maíz, es maíz amarillo duro, pero, bueno, las semillas no solo, no viajan solas, las personas, y si hay personas desprevenidas que están transportando, algo tiene que hacerse al respecto de esa contaminación, mucho más de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Ahora simplemente se está haciendo un monitoreo y tal. Ahora, la pregunta sobre biotecnología tradicional y moderna es, digamos, son dos extremos. Primero que son dos formas de conocimiento. Lo que mencioné en la exposición era de que, a ver, la biotecnología nos acompaña desde antes que existe el método científico. El hombre ha hecho uso de los seres vivos y sus partes para generar bienes y servicios, ¿no? Desde el principio de su historia. Hacemos biotecnología, ¿no? Este... Y hay etapas y desarrollos que en este momento más o menos conviven, ¿no? El asunto es dónde son pertinentes y dónde, en qué escenarios se utilizan las tecnologías, ¿no? Hay escenarios que han evolucionado de una determinada manera, altamente industrializados. Hay otros escenarios donde la cultura está viva y es importante su preservación porque ayuda también a la preservación del ambiente. Entonces, la biotecnología tradicional no deja de ser útil. Es útil. Igual la convencional tiene su espacio. La transgénica probablemente, pero no en un medio que es centro de origen, ¿no? Con niveles de diversidad biológica y cultural tan altos, ¿no? Este... Esa es nuestra preocupación. Pero bueno, cada pueblo construye su destino y nosotros estamos tratando de hacerlo, haciendo respetar nuestra condición de megadiversos, de que hay que proteger estos sistemas agroalimentarios. Gracias, Santiago. Una pregunta para ti también. Sí, Alejandro. Solamente para acotar que en la actualidad hay, ¿no? Una iniciativa para desarrollar una papa transgénica en Ruanda, con enfoque en Ruanda y Uganda. Y hace poco formamos una alianza con agricultores africanos porque el material base de ese desarrollo, de esa papa transgénica, proviene de Los Ángeles. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, por ese complemento. Ahora, Santiago. Sí. Nos preguntan acá. A través de las vacunas se puede cambiar nuestro genoma. ¿Puede explicar brevemente qué es una vacuna y si a través de esto nos convertimos en humanos transgénicos? A ver. Primero que hay aplicaciones sectoriales que son distintas y algunas probablemente legítimas. Una cosa es un transgén en el campo, en las plantas, y otra cosa es un transgén aplicado a una producción de un medicamento, por ejemplo, o a un proceso industrial. Son cosas diferentes. Hay varias cosas que se hacen por salud. Se hace, obviamente, hay riesgo. Todo tiene un riesgo. De hecho, por ejemplo, ahora estamos en toda la historia de la vacuna y la vacuna tiene un riesgo. Hay que probar eficacia y seguridad. Hacer, digamos, cambios moleculares eficaces es relativamente tecnológicamente viable y relativamente fácil, pero la seguridad siempre es un tema que exige mucho o mayor análisis. demora más, hace los procedimientos que tengan un nivel de exigencia más alto y en el caso de aplicaciones médicas hay muchas y seguramente legítimas, seguras, que hasta ahora están funcionando y no nos convierten en algo, en un transgénico como una planta refringente, una planta fosforescente que puse. Simplemente es parte de un proceso curativo. Es una herramienta más para proteger la salud. Obviamente hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta. Todo eso está dentro del ámbito de la salud que se aleja ya de mi conocimiento específico. Para nosotros, en el caso de mi perspectiva, es la perspectiva genética ambiental con la biodiversidad. Entonces, siempre la liberación al ambiente, siempre en el caso de plantas o de animales, de microorganismos, siempre es un riesgo alto porque lo que se libera al ambiente es difícil retrotraerlo, retraerlo, retraerlo, recuperarlo. Ya viaja. Los genes van con suerte dentro de la misma especie y a veces entre otras especies, parásitos, pereros, en fin, hay relaciones difíciles. Pero bueno, la vacuna es otro sector, es el sector salud y ellos tienen sus estándares para establecer lo que es correcto, lo que es legítimo y también lo que no es. Niveles de seguridad ya establecidos. Gracias, Santiago. Una última pregunta para ti también. Juan Antonio Guerrero nos pregunta, ¿hay políticas de transición de cultivos transgénicos a agricultura orgánica y luego a agricultura agroecológica? Por definición, lo transgénico es incompatible con lo orgánico. Por definición, o sea, las semillas tienen las orgánicas, son convencionales siempre. Lo transgénico es incompatible con lo orgánico. Entonces, y eso es porque además hay un conjunto de normas y porque tiene sentido, ¿no? El transgénico, el convencional, como lo conocemos ahora, que, ojo, la biotecnología avanza también. La preocupación antes era de estas tecnologías con las que se construyen los transgénicos, que ahora están en el mercado, eran bien prehistóricas. O sea, yo lo mencionaba y muchos biotecnólogos colegas, porque además yo soy genetista, hasta se molestaban. Oye, pero dispararle genes y esperar a que caigan en el lugar adecuado no es exactamente muy preciso. Y después hay que seleccionar el que funcionó bien. Hay otras técnicas que han avanzado en unos aspectos, pero hay que revisarlas en otro. Entonces, por ahora no tiene mucho sentido esa transición de orgánico, transgénico, agroecológico. Por ahora, no. Y menos en un entorno de megadiversidad. Menos en un entorno de megadiversidad. Muy bien, Alejandro. No sé si quieras complementar alguna de las preguntas que se formularon. Bueno, el maestro Santiago ha sido preciso, creo. No tengo nada que agregar por ahí. Bueno, muchas gracias. Yo quiero compartirles con usted, compartirles a todos ustedes lo que ha significado para mí este momento de compartir con Santiago y Alejandro, que ha sido muy placentero. y me he permitido conmoverme por los diferentes aspectos. Me he permitido dejarme invitar al viaje espiritual y a abrazar la profecía del encuentro del cóndor y del águila. Me parece tan sugerente y tan necesaria en esto que planteamos del diálogo de saberes. Justamente en ese sentido, hay tres cosas que quisiera compartir con ustedes también. Una primera, la importancia del lenguaje y la colonización de nuestro lenguaje por diversas palabras técnicas, por acrónimos que usa la ciencia convencional en su afán por establecer una nomenclatura que también es colonialista. Y por lo tanto, la importancia que haya en cada espacio de conversación que tenemos con campesinos, con indígenas, con afrodescendientes. Pensaría yo que es especialmente delicado esto con nuestros campesinos sobre el uso de las palabras y el respeto y el mantenimiento por las palabras que las personas usan para denominar sus realidades. Hay una tendencia muy fuerte a tratar de traducir estas palabras a un lenguaje más técnico-científico, pero con ello solamente se descalifica y se deslegitima la realidad que pueden apreciar nuestras comunidades. Creo que los pueblos originarios en esto tienen un poco más de, digamos, de posibilidad de defender su lengua por lo que tienen, una lengua propia que los define como una etnia. No es lo mismo para nuestros campesinos donde es importantísimo que nosotros seamos respetuosos de las imágenes, las metáforas, los símiles que ellos utilizan para evidenciar su conocimiento y su saber. Hay un segundo aspecto muy de la mano con lo que nos plantea Santiago sobre la posibilidad de que los OVM tengan alguna utilidad en términos de salud. Por ejemplo, conozco los esfuerzos que se hacen desde OVM para producir insulina para personas diabéticas y uno prácticamente no podría rechazar este tipo de usos de los OVM. Él es muy claro cuando nos manifiesta el peligro de usar estas tecnologías y soltarlas al medio ambiente y nos plantea algunas restricciones en términos de pertinencia, oportunidad, bioseguridad. Pero yo quiero hacer énfasis en una dimensión de tipo ético, una dimensión que me parece que debe ser profundamente revisada. O bueno, ya se viene revisando, pero que debemos remarcar sobre el peligro. Por ejemplo, la ostentación de poder. Esta planta luminiscente es solamente la vanidad del hombre occidental por demostrar su dominio sobre la naturaleza. Eso no podemos hacerlo. Eso no podemos congraciarnos con eso. éticamente es indebido jugar así con la naturaleza. La curiosidad, en segundo lugar, que también ha impulsado mucha de la investigación científica tradicional. Es necesaria, sí, pero también hay que mirarla con atención. Los nazis fueron curiosos también cuando muchos de ellos pasaron los límites éticos y llegaron a situaciones deleznables, ¿verdad? Y otro elemento de suma importancia allí, los conflictos de interés. Los conflictos de interés que hacen que muchos investigadores jueguen al azar o jueguen a los dados, jueguen a la ruleta, su propia dignidad científica cuando intentan discurrir en medio de intereses tan diversos y tan opuestos. Quiero finalizar solamente con una inquietud. No es una reflexión, digamos, donde yo pueda plantear algo tajantemente, sino una inquietud con respecto a la manera como desde la ciencia formal vemos prácticamente un conflicto entre la religión y el saber científico. Es más, muchas veces la religión desde la ciencia formal es vista como fundamentalismo cuando guía políticas públicas. No tenemos en Occidente una armonía entre estas dos dimensiones de la vida. En cambio, las ciencias ancestrales, particularmente las ciencias andinas, logran establecer una comunión muy interesante con la espiritualidad. Creo que allí tenemos un desafío muy grande en términos de cómo conquistamos una ciencia que sin convertir, que sin, digamos, manteniendo su espíritu de neutralidad, si se quiere, de búsqueda del conocimiento, también es capaz de establecer un diálogo con la espiritualidad y con la religiosidad que tienen los diferentes pueblos. Bueno, creo que hemos tenido una, tal vez me he quedado corto en todas las emociones que quería manifestarles, pero hemos tenido una jornada muy bella en un viaje espiritual prometido por Alejandro y claramente cumplido al final de este momento. Freddy Delgado, te cedo la palabra y muchas gracias por el honor de acompañar este momento tan especial. Muchas gracias, Néstor. Las, las conclusiones, el redondeo que tú has hecho son muy precisas, las consideramos importantes, coincido plenamente con ellas y también aprovecho para agradecer a Alejandro y Santiago porque nos han hecho volar entre los Andes y en Mesoamérica y nos han hecho volar para despertar nuevas inquietudes y para revitalizar nuestra alma, nuestro espíritu. Yo solamente quiero comentar porque dos o tres temitas, si me permite todavía, Néstor, hay un tema que surge muy fuertemente que muy importante desde el diálogo de saberes que Alejandro ha mencionado y quiero recalcar eso. Ese tema es el asunto de considerar que los campesinos y los indígenas porque es un tema demasiado técnico como el caso de los organismos genéticamente modificados o el mejoramiento genético no lo pueden tomar, coincido con Alejandro porque en Bolivia hace varios años logramos frenar el ingreso de la papa transgénica especialmente a través de un gen de salmón me acuerdo muy bien de eso y trabajamos fuertemente con la confederación de campesinos de Bolivia y por supuesto eran líderes que formamos eso lo menciono cuando yo estaba todavía en Agrupco y estaba en la Universidad Mayor de San Simón no entrar a profundidades tecnológicas porque tampoco soy experto en el tema Santiago es nuestro experto aquí pero yo creo que tener el conocimiento global de estas tecnologías de los temas de bioseguridad mejoramiento genético muy bien Alejandro decía han hecho siempre los los macuncos las semillas botánicas de la papa ahí hay toda una sabiduría que todavía no la hemos aprovechado y que ha sido la base de nuestras papas nativas en todos los Andes en Sudamérica ese es un elemento que quiero resaltarlo fuertemente en relación a lo que Alejandro ya mencionó y eso lo he visto también en el parque de la papa el mismo esfuerzo pero creo que nos está faltando cómo llegar a las comunidades campesinas con un lenguaje técnico tecnológico mucho más simple a aspectos que a veces son casi imposibles y el otro aspecto que también quisiera mencionar y que va surgiendo cotidianamente y en este seminario ha surgido casi en todos los países los comités de bioseguridad ha sido el caso de Bolivia lo mantengo y es ahora todavía con este gobierno transitorio siempre transitorio siempre han estado manejados por los grupos de poder se mencionó para el caso de México anteayer para el caso de Colombia también las exposiciones que siguieron ayer mencionaron que estos comités de bioseguridad aunque tengan estrictas normas eso hasta cierto punto personalmente tengo muchas dudas porque esos comités de bioseguridad están muy direccionados a favorecer lo que ya está previsto y quiero solamente recurrir en este momento a la exposición que nos hizo Víctor Manuel Toledo en relación a este uso indebido de científicos y también de falsos científicos que son muy fácilmente manipulados por el capital internacional entonces ahí dejo un poquito este aspecto en duda y finalmente también un elemento que ha salido acá muy fuertemente y que Santiago lo ha mencionado yo creo que el tema de salud es un tema también discutible hoy día con la pandemia estamos hay muchísima discusión que estoy leyendo estoy aprendiendo en este tema y es un tema pendiente que valdría la pena continuar continuar trabajando se habla mucho hoy día de las vacunas pero hay vacunas y vacunas por ejemplo en la Argentina decían los expertos en medicina en biología molecular etcétera que las vacunas pueden elaborarse pero que nos dejen hacer las vacunas en nuestros propios propios países porque no sabemos lo que vienen detrás de las vacunas y especialmente si estas vienen de corporaciones internacionales hay una discusión muy grande a este tema y creo que es otro momento y otro espacio que debemos retomar estos aspectos especialmente dirigidos al tema de salud yo con eso quiero agradecer otra vez a Alejandro a Santiago por aceptar esta invitación con el compromiso de mantener siempre juntos nuestro espíritu de colaboración y a Néstor un agradecimiento profundo para trabajar estos temas además como miembro del comité de la declaración y por otro lado también por ser impulsor en esta red en esta red de sustentabilidad alimentaria pues Obozinga y la corporación Obozinga más la Universidad Nacional son auspiciadores son organizadores en este evento muchas gracias Néstor Alejandro y Santiago gracias a ti solamente quiero ahora tomarme dos minutos muy cortitos para anunciar lo que tenemos el día de mañana hoy día terminamos nuestro penúltimo día adiós Gracias.